¡Suscríbete! De verdad, de verdad Es que es tan pinche culero esa sensación Pero vamos a verlo A ver qué nos espera ¡Ah, Dios mío! Y esta vez por precauciones ya saben de copyright Como puta madre me pasó la vez pasada Lo voy a poner super ultra mega chiquito en la edición Me llevo a la verga Pero bueno, vamos a darle Por favor, por favor, por favor Que esté bueno Please, 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 please Vamos a darle ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¡What the fuck! ¿Por qué lo pueden tan rápido? ¡No mames! ¡Ah, la verdad! ¡Sí! Ok Perplex, vamos a hacer perplex Ok Esos son como que edificios minimalistas No, es una como, ¿sí? Edificios minimalistas, la chingada ¿Pero por qué se está moviendo? Climate Ok Esa puta madre Ok, a huevos sí Huevos no le dan Ok, su bug es la racha de puntos del mapa Ok Chop, chop Ok 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 Wait, what the fuck? ¿Eso no es de Ghost? No, es de No, de Black Ops 2 ¿Qué pedo? ¿Qué es esa puta? Bueno mames ¿Qué pedo? ¿Ya van a empezar con sus mamás? ¿Cómo es esta madre para que los digos? ¿Qué van por el racha? ¿Dónde les puedo traerles una mierda o algo así? Verga Ok Grapple mode A ver, vean, es ese modo grapple donde se dijeron que iban a meter A la verga, chinga su madre, es en serio Wey, no mames, ¿puedes matar con eso? ¡Alguien, zombies! No, ni a mí Ajá Ay, qué chingo Los zombies con la ropa de Burrier Town ¿Qué pedo? ¿Qué era esa puta madre? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No, o sea Wey, no 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 Wey, es demasiado poco No me salieron ni puta madre Es neta Ay, wey No dejaron ni puta madre O sea, qué más De qué esperaste el puto viernes para ver más Ah, really, diga Chingas a tu madre No, estaba muy corto ese DLC Digo, trailer, lo que sea Wey, lo puse Algo que me extrañó Es que algo Como que había una cosa Donde había agua Y algo Salió y lo mordió No sé si fue mi imaginación O nada más fue un efecto No, no me fijé bien Pero Wey, qué pedo Ah No Ah Qué mierda, trailer Coño, lo pusieron muy rápido Chingas a su madre Se tarda mucho con el multiplayer Pero bueno Son las doce y media Yo entro a la una de la universidad Así que no voy a tener tiempo De hacer el análisis De esto Lo voy a hacer tal vez mañana O hoy en la noche Ok, así que no empiecen A mojar Tranquilos Tranquilos Va a haber Va a haber el análisis Bien hecho Obviamente ya saben Que me gustaría Que esté bien, bien hecho Si no, de todas maneras Yo voy a expresar El rey de Face Nos va a traer su análisis Como ustedes saben Que le encanta Claro Como él sí estudia en la mañana Pinche, yo el guicho Pero bueno, chavos Ah El trailer está Muy, muy malo O sea, no No en el hecho de que O sea, si te excita Pero te excita En el sentido de Hijos de puta Nos van a dejar esperando Pero bueno Vamos a esperar A ver qué pedo con el viernes La verdad es que quiero ver Ya un buen, buen, buen Preview de esa puta madre La verdad Ay, carajo Pero bueno, chavos Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Y suscriben Bye Chau 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 Chau